El Señor ha traído mi corazón. Y yo creo que es digno de reconocerse los años. Él estuvo ayer delante de más de 200 personas. Amén, Señor. No sé cuántos hermanos, cuántos miembros, cuántas gente se reúne en su iglesia cada uno, no sé. Y esta mañana ha estado también compartiendo la palabra en un grupo de casi 200 personas. Y él está aquí. Amén, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Señor, no mira el número. No, Dios. Señor, mira el corazón. Amén. Gloria a tu nombre, Padre. Por eso yo quiero bendecir a mi hermano. Porque mi hermano tiene un corazón agradecido al Señor. Amén, Señor. Y con este acto demuestra que él no mira el número, sino que mira hacia el Dios. Amén, Señor. Amén, Padre. Que bendito sea tu nombre, Dios mío. Amén, Dios. Señor, yo te ruego por la vida de tu Hijo Israel, Señor, que tú lo sigas prosperando, bendiciendo, Señor, animando, cuando estés desanimado, Señor. Que tú le sigas llenando de tu Santo Espíritu su vida, su corazón, Señor. Padre, que tú lo sigas usando como un poder, Dios mío, allí donde él vaya, Padre. Y que él solamente te mira a ti, Señor. Amén, Señor. Padre, protégelo. Protégelo. Que tus ángeles lo guardan, Señor. Que todo ataque del enemigo, Señor. Eres como siervo que está al frente. Necesita de tu ayuda, Señor. Amén. Y también necesita de nuestras oraciones, Padre. Por eso yo clamo a ti. Que tú lo guardes. Guardes a su familia, a sus hijos, a su iglesia. Dios mío, a su ministerio. Padre, guárdalo. Al igual que a su hermano habrán aquí con nosotros, Dios mío. Y ahora bendice su vida, Señor. Bendice su boca, su corazón, Señor. Y que él proclame a ti, tu santo y bendito, Padre. Gracias por tener el privilegio de contar con el Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Estoy contento. Amén. Y luego... Y luego estaré con mis hijos. Y se llama una congregación de tres. Así que... A ver si puedo poner en orden esto. He perdido el orden. Así que... Realmente no estamos mirando para nada el número de personas. Al contrario, lo estamos considerando un privilegio que el Señor nos da. No sé, bueno, supongo que los que estuvieron ayer, vengo con mi hermano Abraham. Algunos me habrán escuchado en algún momento contar una historia que suelo contar siempre cuando predico. Cómo el Señor sanó a mi sobrina estando en el vientre de mi cuñada. Ella venía en anita, en el vientre. Y traía el crecimiento de los brazos y de las piernas. Estaba a la mitad. Bueno, y el Señor hizo una sanidad impresionante. En dos semanas crecieron los brazos y las piernas de su hija. Lo que tenía que haber crecido en muchos semanas. Y fue una cosa impresionante. Y la cabeza y el tronco siguió creciendo al ritmo normal. El hermano le preguntó al doctor, ¿hay alguna explicación científica para esto? Porque habíamos estado hablando. De hecho, la historia comenzó un poquito, para mí un poquito antes, cuando una muchacha que estaba en la iglesia, se fue a la iglesia. Y se fue diciendo, yo, no sé si el Señor es real, yo necesito ver un síndrome de a uno. Sanándose delante de mi a uno. O que a alguien le crezcan las piernas o los brazos. Y yo estaba un poco frustrado, ¿no? Y yo decía, estaba a crear una iglesia pequeñita, no se convertía en mucha gente. No se convertía en así nadie. Y encima, los que estaban se iban. Y yo en el campo un día frustrado estaba diciendo, Señor, ¿qué pasa? Yo estoy dedicando bien. Tú me has llamado a mí. Y andas a hacerme adegua a veces. Es de broma, ¿eh? ¿Qué pasa con él? ¿Qué problema tienes tú? ¿Por qué no toman síndrome de a uno, sana? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no le estiran las piernas en los brazos a alguien? Hazlo ya y le caigan la boca a las personas y muestras tu poder. El 31 de diciembre. Esa era la verdad. Siempre el 31 de diciembre, antes de cenar con la familia, me voy al campo y despido el año para enseñar. Bueno, despido el año para enseñar, no es eso. Lo hago como a las 5 y media de la tarde, a las 6. Ya cuando se hace de noche, pues me regreso. El 10 de enero, por cuando mi hermano le dio un comentario, no recuerdo, le dio la noticia. Y después de, al día siguiente, no al otro, vine a hablar con mi hermano. El Señor había tratado con él, en su corazón. Y conmigo, por otra parte, yo me acordé de mi oración. Y empecé a decirle, Señor, esta es tu oportunidad. Hazlo ahora, ¿no? Y el Señor le había hablado a su corazón y le había dicho, fe no es creer que Dios va a estirar las piernas y los brazos. Fe es creer que Él es Dios. Ven, le estire las piernas o no se le hagan. Recuerda los amigos de Daniel. Mi Dios puede liberarme. Pero si no lo hace, nosotros no nos vamos a postrar delante del Hidro. Porque fe, la fe no se nos da, voy a hacer una frase que cuando vienen, habría que matizarme. Pero la fe no se nos da para creer. La fe se nos da para ser fieles. Ese es el fruto del Espíritu. La fe es la realidad. Fe, es decir, el Señor es nuestro Dios. No te harás imágenes delante de ninguna cosa ni te postrarás delante de Él. Porque ellos dijeron, mi Dios puede liberarme del fuego. Pero si no me libra, Dios sigue siendo Dios y no me postra delante de nadie. Y bueno, no tengo tiempo ahora para contar toda la historia. Pero sí decido que finalmente después de unos días, cuando fuimos al... Cuando fuimos al médico, ayer le hizo esa pregunta, doctor, ¿hay alguna explicación científica para todo esto? Y el doctor Barriendo le dijo, yo me alegro mucho, yo me alegro mucho. Pero doctor, nosotros hemos orado, nosotros creemos en Dios, hemos pedido que Dios haga un milagro. ¿Esto es un milagro? Y el doctor dice, yo me alegro mucho. Yo me alegro mucho. Yo no sé si se quedó el hombre rascándose la cabeza, no sé. Yo sé sé lo que nosotros hicimos cuando mi hermano salió y nos contó lo que había pasado. Se puede imaginar, nos pusimos de rodillas ahí en medio de la clínica, yo no sé lo que pensaría la gente. Y adoramos al Señor. Y luego mi hermano organizó una fiesta en casa. Invitamos a la gente para hacer un culto de agradecimiento al Señor. Invitó también al médico, pero no fue. Así que, gracias por la invitación. Es una bendición poder estar aquí. Quiero invitarte a abrir la palabra del Señor en el libro del Cantar de los Cantares. También he estado predicando esto en Jerez. En realidad, en un primer momento, esta era la palabra que yo tenía en mi corazón para vosotros. Yo había pensado otra cosa, pero al final me sentí inclinado también a compartir con ellos esta palabra que ahora quiero traeros en el nombre del Señor. Amén. Vamos a hablar un momento. No sé cuánto tiempo, pero cuánto más o menos tuviera, ¿no? Eso es peligroso. Procuraremos ser nosotros. Vamos a hablar. Señor, abrimos tu palabra con gozo. Amén. Y Señor, lo hacemos muy conscientes de que dependemos de ti, tanto para hablar como para oír. Amén. Permítame adorar mientras hablo, Señor. Y permítame, hermano, y a mí mientras oímos, adorar de las leyes. Que nuestros corazones se unan en la adoración mientras tú nos hablas con tu palabra. Señor, ensancha nuestro corazón. Abre nuestros ojos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, yo sé que el libro del Cantar de los Cantares es un libro diferente. De hecho, el libro del Cantar de los Cantares no habla directamente de Cristo y de la Iglesia. Amén. Habla directamente de un esposo y de su esposa. El libro del Cantar de los Cantares es un romance, es un poema al libido, al cortejo, a la pureza, a la esperanza del amor entre un hombre y una mujer. El amor puro, del amor limpio entre un hombre y una mujer expresa la belleza del enamoramiento, expresa la hermosura del cortejo, de la pasión desbordada. Así que, en primera instancia, el libro del Cantar de los Cantares es eso. Cuando leemos el libro del Cantar de los Cantares, entonces, la primera aplicación que tiene es tomar estas verdades y aplicarlas a nuestra vida con nuestro cónyuge. Pero, todo matrimonio que está conformado en los parámetros bíblicos es un tipo de Cristo y de la Iglesia. De hecho, el matrimonio existe porque existe Cristo y la Iglesia. El propósito de mi matrimonio no es tener hijos. El propósito de mi matrimonio no es estar recogido. El propósito de mi matrimonio no es ser tenido. El propósito de mi matrimonio no es compañía. El propósito de mi matrimonio es mostrar delante del mundo y delante de los ángeles y delante de Dios, cuál es la relación, la belleza de la relación entre Cristo y la Iglesia. Un día no voy a estar casado con Damaris. Estoy casado con Damaris un lapsus pequeño de tiempo. Un día mi matrimonio ya dejará de ser. Mi relación con Damaris se acrecentará. Pero no será especial. Pero yo estaré casado. Seré parte de la esposa. Estaremos casados con Jesús. Pero en este lapsus de tiempo yo cumplo un rol, un papel muy importante. Y si tú estás casado, también. Y eso es mostrar al mundo y a los ángeles la hermosura de la relación entre Cristo y la Iglesia. Así que todo matrimonio que se conforma a los parámetros bíblicos representa, a medida que se conforma más, representa mejor la relación bendita entre Cristo y la Iglesia. Así que cuando yo leo Cantar de los Cantares, encuentro que allí hay verdades por medio de las cuales fortalecer el ididio, el cortejo, el amor, la pasión, la pureza, la esperanza, la alegría, el gozo, el deleite de mi amor matrimonial. Pero voy más allá. Yo puedo mirar más allá. Y puedo mirar cuáles son las dinámicas de un esposo y una esposa, según Dios. Y al entender las dinámicas de un esposo y una esposa, según Dios, entonces puedo entender ciertas cosas de las dinámicas en el matrimonio que permanece, que es el matrimonio entre Cristo y la Iglesia. Me voy a saltar el primer paso. Así que hoy no voy a hablar del matrimonio de aquí, temporal. Hoy voy a hablar del matrimonio permanente. Hoy quiero ver, hoy quiero que veamos algunas verdades en cuanto a nuestra relación con Cristo y la relación de Cristo con su Iglesia. Hay algunas personas que consideran que ese no es un buen uso del libro de Cantar de los Cantares, pero yo me uno a la compañía de los puritanos, por ejemplo, del siglo XVI, XVII, de Spurgeon y de muchos otros que a lo largo de la historia han visto el Cantar de los Cantares, si bien no un libro directamente, que no se puede espiritualizar, pero sí un libro donde finalmente, cuando uno extiende su vista, llega a ver las dinámicas benditas de la relación de Cristo y la Iglesia. Quiero decir esto porque creo que es importante, quería justificar lo que vamos a hacer y ahora entramos en la lectura. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 16, y dice la palabra del Señor, Levantate, aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Y ahora habla el esposo, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Y ahora habla una tercera persona, un coro de voces, que están viendo a los enamorados y les dicen, Comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Hasta ahí la lectura. La esposa dice, venga mi amado a su huerto. Ahora una pregunta, cuando la esposa dice su huerto, ¿a quién se refiere? ¿A quién representa el huerto? La respuesta es, el huerto es la esposa misma. Cuando la esposa dice, venga mi amado a su huerto, lo que está diciendo es, que venga a mí, que yo soy su huerto. Y esto es lo primero que quiero decir. La iglesia, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es huerto de Dios. La iglesia es jardín de Dios. La iglesia es un ejército imponente, en orden. La iglesia no es poca cosa. Acabamos de participar del pan y del vino. Y Dios nos pide, cuando hagamos, cuando hacemos eso, que podamos discernir, discernir el cuerpo de Cristo. La iglesia no es como el ayuntamiento, o como el Real Madrid, o como la cojadía. No, no, no es una reunión que los hombres determinan. No nace en el corazón del hombre. La iglesia nace en el corazón de Dios. Juan, en una de sus cartas, la llama la señora elegida. Mis hermanos, mi respeto, si tú eres hijo, hija de Dios, tú eres la señora elegida. Tú eres parte de la señora elegida. La iglesia no es cualquier cosa. Es la esposa de Cristo. Ayer, éramos un desierto lleno de ortigas, lleno de... Pero hoy, por la gracia del Señor, somos jardín. Y Dios ha puesto cosas en nosotros. La iglesia es huerto preñado de aromas. La iglesia es jardín lleno de flores. La iglesia ya no es un yermo muerto lleno de cardos. No lo es. La iglesia está llena de defectos. La iglesia está llena de debilidad. La iglesia, Dios no ha terminado su obra con la iglesia. Pero cuidado, la iglesia es la señora elegida. La iglesia es el jardín de Dios. Dios ha tomado una tierra seca y maldita y la ha convertido en su jardín. Mira lo que dice Pablo a los especios. Tú lo busques. En aquel tiempo estaba ese inquieto alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que éramos. Dios compara a su esposa con una mujer desnuda, prostituta, dejada para morir, dejada a su suerte en una cuneta. Pero yo te vi en tu sangre, dice, y te recogí, y te vestí, y te adorné, y te puse un manto, y te llené de joyas, y te di dignidad. Estábamos sin Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos de la promesa. Ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos resucitó. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Habéis visto las carreras de 100 metros? Cuando los corredores que se lanzan con toda su fuerza hacia la meta, están llegando. Cuando les queda una zancada y la carrera está muy apretada, entonces ¿qué hacen? Se extienden hacia adelante, intentando meter la cabeza en la meta, de tal manera que el pecho les pase en primer lugar. A veces los jueces, cuando la carrera es muy disputada, tienen que usar la foto finish, donde se puede determinar quién ha sido el emanador. Los atletas se lanzan con toda su fuerza, haciendo un último esfuerzo en la última zancada. Pero cuando uno ha metido la cabeza en primer lugar, ese ha llegado a la meditación. Aunque el talón no haya llegado. ¿A que sí? El talón puede estar todavía dentro de la pista, pero si la cabeza hubiera pasado por el pecho en este caso, ese es el que ha ganado. Quiero deciros una cosa, hermanos. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales y en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la cabeza ya ha entrado. Amén. La cabeza ya ha entrado. Amén, Señor. El Señor nos dice que estamos sentados en lugares celestiales. Y yo a veces pensaba en este versículo cuando era más joven. Y yo digo, hijo, ¿y eso cómo puede ser? Qué raro. Como que estoy aquí, pero si estoy aquí, ¿cómo voy a estar en lugares celestiales? No sé, ¿qué me imaginaba yo? No, no, esto lo que quiere decir, hermanos, es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no se separa de la cabeza, el cuerpo es parte de la cabeza. Sí, es verdad, nosotros estamos de este lado. Todavía el talón no ha entrado, pero ya hemos ganado la carrera. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ha traspasado la meta. Y como las primicias, así será el resto de la cosecha. Porque Él vive, nosotros viviremos. Porque Él ha vencido, nosotros somos más que vencedores. Porque Él ha traspasado la meta, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Iglesia del Señor, no eres cualquier cosa. Eres la señora elegida, Dios te ha colmado de bien. Porque somos poema del Señor. Esa es la palabra griega que usa Pablo. Somos hechuras suyas, traduce Reina Valera. La palabra es poema. Una obra personal de Dios. Creados en Cristo Jesús, bucea en ese versículo. No tiene fondo. Nada en ese mar, no tiene orillas. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. En amor, viéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo, escucha. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes lo que eso significa? Esto es maravilloso. ¿Sabes lo que significa que Jesús nos escoge según el puro afecto de su voluntad? Eso significa que nos escoge porque quiere. Puro es sin mezcla. Según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que Dios tuvo un deseo. Un deseo sin mezcla. Puro. Sin mezcla. Es decir, que no intervino allí nadie. Nadie tuvo que presionar a Dios. Dios no se vio movido por ninguna otra cosa. Es decir, Dios no dijo, ah, mira, Israel es chiquito. Se le está cayendo el pelo. Pero tiene, chaval, potencial. Merece la pena. Merece la pena. Salvarlo. No, señor. Dios no fue movido al verme a mí que yo tenía potencial. Porque ¿sabe el potencial que yo tenía, hermano? Para pecar. Yo tenía potencial. Lo que yo he ganado, lo que yo he ganado ha sido el infierno. Todo lo demás es gracia. Él nos escoge porque quiere. ¿Y por qué quiere? Porque quiere. ¿Pero por qué quiere? Porque quiere. Te lo estoy diciendo. ¿Pero por qué Israel? Que eres peleado. ¿Por qué quiere? Dios no te ha escogido por ser especial. Tú eres especial porque Dios te ha escogido. Que es diferente. Son dos mundos totalmente diferentes. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo Pablo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones cristianas. Con toda bendición espiritual. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dados por su divino poder. No puede la cabeza ser rica y el cuerpo ser pobre. Es imposible. Toda bendición espiritual nos ha sido dada. Hermanos, la palabra de Dios declara que éramos esclavos de pasiones. Y tú lo sabes. Pero Dios nos ha recreado. Iglesia del Señor no es cualquier cosa. Pablo le escribe a los corintios. Los corintios estaban muy entusiasmados. Ellos pensaban de sí mismos que eran muy espirituales. Palabras, en el griego una palabra que conocemos es neumáticos. Neumáticos. Ahí viene la palabra neumáticos. Eran muy espirituales. Ellos se pensaban que eran muy espirituales. Sobre todo porque ellos estaban flipando por la lengua. Es una bendición la lengua. Yo creo en ese don del Señor. Digo esto porque no quiero poner una nota que parezca negativa en contra de los dones espirituales. Pero los corintios estaban flipando por la lengua. O sea, hablar lengua, eso era ser espiritual. Pablo les dice, ¿vosotros sois espirituales? ¿Vosotros? ¿Vosotros que tenéis a dos personas en la iglesia llevándose al juzgado? ¿Vosotros que os reunís a tomar el pan y termináis peleando y no esperando uno a otro, cada uno a su bola? ¿Vosotros sois espirituales cuando oigo que hay en medio de vosotros un perverso que se está acostando con las mujeres de su padre? ¿Vosotros sois espirituales? ¿Vosotros no sois espirituales? Lenguas son importantes. Pero si yo tengo lengua humana y angélica y no tengo amor. Soy como si te ponen una cacerola en la cabeza y le empiezas a dar así. Soy como címbalo que retiñe. Eso molesta. Es incómodo. Pues bueno, los corintios estaban confundidos. Gracias al Señor, ahí estaba el ministerio apostólico de Pablo poniendo orden. Y ellos estaban en esa cosa de sabiduría y espiritualidad. Estaban un poco confundidos. Así que ellos se habían ubicado en ciertos partidos según lo que ellos consideraban que es una persona espiritual. Entonces algunos decían, mira, la persona espiritual del momento es Cefas, Pedro. ¿Tú sabes cuando Pedro sale a la calle y va caminando? La sombra de Pedro toca a un enfermo y se sana. Eso es ser espiritual. Si hay una persona espiritual en el mundo es Pedro. Yo soy de Pedro. Otro decían, bueno, bueno, bueno. Las señales son importantes. No te voy a decir que no. Pero espiritual, Pablo. Pablo tiene más conocimiento, conoce más los misterios. Y si hay un hombre que conoce los misterios de Dios, si hay un hombre que conoce la mente de Dios, si hay un hombre que conoce los propósitos de Dios, es Pablo. Pedro, pero Pablo también hace sus milagros, ¿eh? Pero el conocimiento nadie lo iguala. Yo soy de Pablo. Y otros decían, pero, pero, a mí me vais a perdonar. Los milagros son fantásticos, el conocimiento. Pero donde se ponga Apolo, cuando Apolo predica, se convierten hasta los bancos de la iglesia. Eso es predicar, porque conocimiento es muy bien. Pero ¿y la aducción que tiene ese hombre? Que predica y te tiembla en los huesos, yo soy de Apolo. Y otros muy espirituales decían, Aleluya, nosotros somos de Cristo. Y Pablo lo reprende también. ¿Sabes por qué, no? Él dice, ah, vosotros tenéis la exclusiva. Ya está, vosotros, nosotros somos de Cristo. ¿Y qué pasa con los otros? No sos de Cristo, ¿no? Estaban diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y en primer lugar, Pablo les dice, pero vamos a ver, vamos. Estoy poniendo mis palabras, ¿no? Está en la versión muy moderna. Vamos a ver. En primer lugar, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pedro? Son servidores, diáconos, personas normales que Dios puede usar. Pero el crecimiento lo da Dios. Ellos sirven y hacen. Pero Dios es el que está detrás haciendo las cosas que solo Dios puede hacer. Está ahí dando una especie de importancia, de culto a simples diáconos. Somos servidores, y ya están. Pero en segundo lugar, y aquí este es el punto. Pero en Corintios, tengo que decirles algo más. No tenéis ni idea de quiénes son. ¿Ven? Ni idea de quiénes son. ¿Cómo que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo? Pablo es vuestro. Apolo es vuestro. Pedro es vuestro. Escuchad. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo es vuestro. Nos bendijo con toda bendición espiritual. En la región, la iglesia es una cosa imponente. Dice que Cristo, habiendo cautivado la cautividad, subió a lo alto y dio dones a los hombres. La imagen es la siguiente. Cristo toma a los cautivos y los toma prisioneros, los libertas de sus garras, de sus yugos, y los hace sus prisioneros. Los hace sus cautivos. A los que son cautivos del enemigo, Cristo viene, los libertas, y los hace sus cautivos. Y saben lo que pasaba cuando un general ganaba una batalla, se llevaba el botín. Y saben lo que hacía con el botín. Lo repartía entre los soldados y entre los jefes. Esa es la imagen. Jesús viene, lucha en la batalla, liberta y toma el botín. El botín somos nosotros. Toma el botín y se lo lleva. Y ahora lo reparte. ¿Con quién? Con nosotros. Dios dones a los hombres. Y dijo, Pablo, apóstolo a los gentiles. Pedro, apóstolo a los judíos. Y así empezó a repartir los besos a los hombres. Hermanos, iglesia del Señor, todo es vuestro. Amén. Y eso es, hermano. Porque no solamente somos esposa. Dice, esposa, hermana mía. Hemos leído. Somos hermana también. Por pacto somos esposa. Pero por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestros corazones somos hermana. Porque la misma vida de Dios viene a nosotros por el Espíritu Santo que nos es dado. No me voy a detener ahí. Avanzamos. Hermanos, si hay una necesidad que la iglesia del Señor tiene en estos momentos. Es volver a las verdades fundamentales de la Escritura. Y bucear, y bucear, y bucear, y bucear. Y entender, y entender. Toma un versículo como este. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Algunos dicen que el que entiende ese versículo entiende el Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Lo voy a poner en una frase que no es mía, pero que es espectacular. Me ayuda a entender, mira, Dios Padre, trató a Dios Hijo como si hubiese vivido tu vida. Para poder tratarte a ti como si hubieses vivido la suya. Es espectacular, ese es el Evangelio. Toma un versículo como eso. Enciérrate en tu casa, ponte de rodillas, y ahora bucea en esas profundidades. Señor, quiero conocer estas cosas. La cruz, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el carácter de Dios, las perfecciones de Dios, el nombre de Dios. Si hay algo que necesita la Iglesia en estos tiempos, es tener una visión más grande, más amplia, más profunda del Dios que tenemos. Y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, en estas generaciones, en estos últimos años, 100, 150 años últimos, la Iglesia ha tenido una visión de Dios como si fuese un Dios pequeño, enclenque, un Dios casi impotente, un Dios que casi va rogando a las personas. Pero Dios se está moviendo a lo largo de todo el mundo, levantando personas que tienen una nueva visión de la solvencia de Dios, de la soberanía de Dios, del control de Dios, de que Dios es realmente Dios. Muchas gracias. Dios salió a sembrar. 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 predicación sobre la hierba verde, estaba Jesús predicando, pero mira, mira María, se me pone el pelillo de punta, pero que me entra uno a escalofríos, pero sí, sí, malo, pero cuéntame, cuéntame, no te lo puedes ni imaginar, pero una manera de hablar, una manera de decir las cosas, además uno, como el corazón se me disparaba y de repente, como una, pero increíble la reunión, increíble la predicación, ya, ya, malo, tranqui, pero explícame de qué iba, era un sembrador María, el sembrador sería sembrar y tiraba la semilla y mira, nada más que recordar, mira, lo estoy recordando, mira, tócame aquí, tócame aquí, es que ha sido el que, pero Manolo, para, para, explícame a mí, que yo también quiero sentir, que yo también quiero saber, pues eso, que tiraba la semilla, que se caía en el camino, otra se caía entre piedras, otra se caía, no recuerdo bien, pero increíble la predicación, eso pasa así con, en un montón de iglesias, en toda la iglesia, prácticamente, emocionan, dicen pedazo de predicación, pero luego, no hay, tú dices, bueno, bueno, y tú donde basa, esa imaginación tuya, no se te está yendo de las manos, tú, ¿por qué dices eso?, ¿qué pudo pasar?, yo estoy seguro que eso pasó, estoy prácticamente seguro, ¿por qué?, lo justifico, porque sabes que el evangelista sigue narrando un poco después y dice que cuando los discípulos, cuando era de noche y los discípulos se quedaron a solas con él, estaban los doce y algunos más, ¿tú te imaginas la escena?, están en la casa, ya bostezando después de un largo día, van a dormirse, las brasas están, están ya apagándose, Jesús les dice, bueno chicos, vamos a ir ya a descansar, porque mañana nos espera un día largo, pero de repente uno le dice, señor, ¿puedo preguntarte una cosa?, claro, claro, pedazo de predicación, es que no me he enterado de nada, es que no me he enterado de nada, estoy poniéndolo con mis palabras, pero el evangelista dice que cuando estuvieron a solas, le pidieron que les explicara la parábola, ¿sabes por qué le pidieron que les explicara la parábola?, porque no se habían enterado de nada, tú ya te sabes el final, tú ya sabes lo que significan los pájaros, y lo que significan las semillas, y lo que significa el sembrador, pero ellos no sabían lo que significaba eso, y si ellos no lo supieron, Manolo tampoco lo sabía, y yo me pregunto, ¿por qué allí nadie, antes de irse a su casa, dijo, perdona el señor, espera, no terminamos el culto todavía, ¿por qué no nos explica esta parábola?, porque se nos pone el vello de punta, pero no nos hemos enterado de nada, ¿por qué nadie lo hizo?, ¿por qué nadie detuvo al señor?, ¿tú crees que todos lo entendieron?, todos lo entendieron, menos los discípulos, no señor, pero hay gente que se conformó sencillamente con que se les pusiera el vello de punta, pero los discípulos no se conformaron, y entonces, ¿sabes cuál fue la respuesta de Jesús?, claro que puedo explicártelo, porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino, ¿a vosotros a quién?, a los que preguntan, a los que se les quedan despiertos después de medianoche, porque no se quieren acostar ni poner la cabeza en la almohada, hasta que no saber qué significan las palabras que Jesús está dando, no se van a conformar solamente con la predicación, con un momento increíble, no se van a conformar con eso, lo van a disfrutar, van a dar gracias al señor, porque se les puso el corazón a cien, pero luego se van a quedar a solas con el señor, y les van a decir, señor, este chaval, Israel ha hecho lo que ha podido, pero me explicas tú mejor estas cosas, me explicas tú mejor estas cosas, oh hermano, eso es lo que necesita la iglesia del señor, abrir este libro, este libro de Dios, que contiene la palabra, no contiene, no es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, abrir este libro, tomar un versículo sencillo, encerrarte en tu habitación y decirle, señor, yo no me saques de aquí, hasta que mi corazón no dance, al entender estas palabras, señor, me aferro a ti con la unción del molusco, ¿sabes cuál es la unción del molusco? ¿Tú no has visto a los moluscos en la roca? Sí, sí, así es como hay que apegarse al señor. El espíritu de Pitbull, también le llamo. ¿Has visto los Pitbull? Son unos perritos muy chiquitos y muy feos, pero como te muerdan, te los llevas puestos. Así es como hay que aferrarse al señor. Señor, explícame tu palabra. Señor, abre mis ojos delante de estas verdades. Señor, abre mi entendimiento. Muéstrame más de tu amor, señor. Muéstrame quién es la iglesia. Muéstrame lo que me has concedido en Cristo. Muéstrame quién soy yo, señor. Muéstrame quién eres tú para mí. Muéstrame tu gloria. Muéstrame, señor, la solvencia de tu nombre. Muéstrame, señor, los misterios. Abre mis ojos, como dice el salmista, y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, abre mis ojos. Y te digo una cosa, cuando una persona está dispuesta a hacer eso, Dios lo colma y le llena y le abre los ojos. Bendito sea el nombre de Dios. La segunda cosa que quiero decir. La esposa habla y dice, venga mi amado a su huerto. Y al decir huerto, se está refiriendo a ella porque la esposa es huerto pletórico. Huerto lleno de flores, lleno de fruta, lleno de belleza, lleno de aromas. La iglesia es huerto, jardín de Dios. Pero dice, venga a su huerto y coma de su dulce fruta. La esposa no dice, venga mi amado a su huerto y siembre más flores. Venga mi amado a su huerto y riegue la planta. No, dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Mira, hermano, la esposa aquí en Cantar de los Cantares, y esto tendría una aplicación preciosa en el contexto del matrimonio, pero no me puedo parar, eso vosotros también luego lo extraponemos. La esposa encuentra su máximo deleite en que se deleite el esposo. La esposa encuentra su máximo disfrute en que disfrute su esposo. La esposa encuentra su realización y su satisfacción en que venga a su amado y tome de ella. Que coma de su dulce fruta. Así que ella desea la presencia del esposo, no para saciarse, sino para saciarlo. ¿Me sigues? De hecho, ella sólo se saciará si lo sacia. Ella sólo se saciará si lo sacia. Ella sólo quedará contenta si él se contenta. Su gozo consiste en darse para la alegría de aquel entre diez mil a quien ama su alma. ¿Te acuerdas Jesús hablando con la samaritana en el pozo? ¿Me das agua? ¿Me das samaritana? Pero, ¿cómo siendo judío me pides a mí, hablas conmigo que soy mujer samaritana, mujer? Si tú supieras quién soy, y si tú supieras lo que yo puedo darte, tú me pedirías a mí y yo te daría agua, que sería en ti una fuente. Lo que Jesús le propone es meterle el pozo dentro. Que sería una fuente constante de agua. Y mira la mujer la respuesta que finalmente terminó bien la conversación, pero en esos momentos la mujer estaba disparatando. Dice, ah, oye pues, me interesa eso. ¿Por qué no me das de ese agua para que yo no tenga que venir aquí al pozo a buscarla? ¿Sabes qué? Esa mujer le pidió a Jesús agua para ahorrarse un paseo. Tú sabes cuántas, cuántas veces nosotros, muchas personas, disparatamos de esa manera. Nos acercamos al Señor y pedimos sus bendiciones sencillamente para ahorrarnos un paseo. Pero qué diferente hubiese sido decir, sí Señor, dame de ese agua para que tú seas conocido en todo San Fernando como el dador de agua. Señor, dame de ese agua para que yo beba y me sacie y me cambie tanto la vida y se note tanta la alegría que sude gozo y la gente que está a mi alrededor me diga, pero ¿qué te pasa a ti? Y yo le pueda dar testimonio de ti y te hagas famoso en este pueblo, Señor. Señor, dame de ese agua para que los ángeles vean lo que tú eres capaz de hacer con un pecador que se consagra y se entrega a ti. Dame de ese agua para que irrumpan en un aplauso en el cielo y tú tengas la gloria. Señor, dame de ese agua para que tú cumplas todo tu propósito de bondad y te exhibas. Diferente, ¿verdad? Hermanos, hay un pasaje que no hace mucho el Señor usó para darle un revolcón. Cuando Jesús le dice a los discípulos, os he dicho que me voy y estáis tristes. Y porque os he dicho que me voy, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero si me amáis, os habríais regocijado. Y tú estás leyendo eso y dices, hombre, tanto como regocijado. Tú imagínate lo que ha tenido que hacer un retiro de tres años con Jesús. Jesús es que tú te levantabas por la mañana y era el Señor el que te decía, buenos días. Y cuando te iba a dormir, era el Señor, Emanuel, Dios con nosotros, el que te decía, buenas noches. Y mientras comías, era el Señor el que te decía, pásale mantequilla. Y cuando caminabas por el camino, era el Señor el que te echaba el brazo, el que caminaba contigo, te enseñaba, te instruía, te defendía, te corregía, reía y jugaba contigo. Y ahora de repente se van. Y ellos han dejado todo para seguirle. Están totalmente confundidos. Ellos están, están... Tristeza ha llenado sus corazones. Un poquito más adelante en esa conversación Jesús les dice, os he dicho que me voy y ninguno me pregunta a dónde vas. Ahora, ¿por qué ellos no les preguntan a dónde vas? Quiero unir estos dos temas. Fíjate, la escena es la siguiente. Según Jesús, este es un tiempo de gozo, pero ellos están tenidos. Y la razón es que no le aman lo suficiente. Un amor débil. Y no le preguntan a dónde vas. ¿Por qué no le preguntan a dónde vas? ¿Por qué no le preguntan a dónde vas? Mira, ha visto esos muchachos que llega un momento que van a hacer la carrera y se van a otra ciudad para cursar sus estudios. Y salen de casa por primera vez. Y de 18 años entran a la universidad y se van a otra ciudad. Y se están montando en la autocar. Y suena el teléfono. ¿Quién es la madre? Nene. Sí, hola mamá. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Subiendo, subiendo al autocar. Ah, bueno. Prácticamente sí, llevamos cinco minutos de... Te acabo de despedir en la estación. Sí, ya lo sé. Pero ¿cómo es el autocar? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vas bien? ¿No? ¿No te mareas? ¿No? ¿Te has llevado los caramelitos? Sí, sí, mamá. Luego ya te llamo cuando llegue. Llega a las dos horas al destino. Suena el teléfono. ¿Quién es? La madre. Nene está subiendo. Estoy subiendo a la escalera. Venga, termina de subir. Termina de subir. ¿Ya? No. ¿Ya? Sí. Entra a la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está la casa? ¿Bien? Bueno, ¿y los compañeros están ahí? Sí. ¿Dicen palabrotas? Bueno, no sé más. Estoy apenas conociéndolo. ¿Pero tiene una buena cara? Sí, mamá. Normal. ¿Qué vas a hacer? Pues vamos a comprar una... Una pisa. Una pisa. ¿Qué quieres que te lleve el caldo? Mamá, que estamos construyendo. ¿Pero tú cómo estás, hijo? ¿Y mañana qué vas a hacer? Y... 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 Pásale... Pásale... Vete en tu habitación. Venga, te espero. Sí. ¿Ya está adentro? Sí. Pásale el dedito a... A la... ¿Tienes mucho polvo? ¿Tú quieres que me vaya algún día? Mamá, que tengo 21 años. ¿Eh? ¿Qué? Pues 18 he dicho antes, ¿no? Que ya te llamo, ¿eh? Que estoy bien. Estoy fenomenal, mamá. ¿Por qué? Porque le importa, porque te quiere, porque está preocupada. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a desayunar? ¿Cómo son la gente que está en el piso? ¿Estará limpio o estará limpio? ¿El colchón será bueno o será una birria? ¿Estará cómodo el niño o no? ¿Si hay peligro, cómo es el barrio? Todas esas cosas están en la mente de la madre. ¿Por qué? Porque ama al hijo. Y lo que a ella le interesa es dónde va el niño. ¿Y cómo está el niño? ¿Por qué los discípulos no le preguntan a Jesús dónde va? Pues yo te lo digo, porque los discípulos en ese momento están pensando en sí mismos. Están diciendo, ¿y qué va a pasar de mí? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora quién me consuela? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y el Señor se nos va? ¿Y ahora cómo quedamos nosotros? ¿Y qué va a ser de nosotros? Nosotros, hermanos, por eso, en un tiempo de gozo, los discípulos están tristes porque no están concentrándose en amar al Señor. Pero si se estuvieran concentrando en amar al Señor, la pregunta de ellos habría sido esta. Señor, ¿y tú dónde vas? Tú has dicho que te vas, pero ¿dónde vas? ¿Dónde? Y vas a estar bien, y vas a sufrir, y te vas a hacer daño, y tus enemigos te van a alcanzar, y tú vas a tener la gloria, y tú vas a tener la recompensa, pero tú vas a estar bien de verdad, Señor, vas a estar bien de verdad. Y el Señor les habría dicho, yo voy a estar bien, yo voy al Padre, voy al Padre, en la gloria que siempre he tenido con el Padre, allí mis enemigos estarán por estrado de mis pies, allí voy a ser, como siempre he sido, glorioso, la redención consumada, esperando que mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies, y esperando el día de mi casamiento con la Señora elegida, allí voy a estar bien. Y entonces el corazón de los discípulos se hubiese puesto en gozo, ¿entiendes? ¿Qué importa? Si yo voy a sufrir un poco, pero ¿sabes qué? El Señor va a estar bien. Pero, ¿sabes qué? El Señor va a estar bien. Juan, el Señor va a estar bien. Te dicen, tienes cáncer. Y la pregunta es, de repente el temor hay, somos humanos, y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aquí voy a sufrir, pero de repente, cuando el corazón es espiritual, uno se detiene y dice, ¿a dónde vas, Señor? ¿Qué de tu nombre? ¿Qué será de ti en este cáncer? ¿Tendrás la gloria? ¿Harás avanzar tu reino, Señor? ¿Será para el bien de tu pueblo? ¿Será para la prosperidad de mi alma? ¿Será para testimonio? Señor, te subirás a la plataforma y te exilirás, Señor, en medio de este cáncer. Recibes una traición, un insulto, una apuñalada. Y de repente te detienes, justo cuando quieres gritar y protestar, y dices, ¿a dónde vas, Señor? ¿Qué de tu nombre? ¿Qué será de ti en esta traición que he recibido? Tendrás la gloria, avanzarás tu reino, y ¿sabes qué, hermano? Ese es el secreto del gozo. Porque, ¿cuál es la respuesta del Señor? Tendré la gloria, avanzará mi reino. Ese es el secreto del gozo de Pablo. Pablo sabe que, o en vida, o en muerte, sea que lo ejecuten o que lo dejen libre, yo sé que nada seré avergonzado, porque cualquiera que sea la decisión, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Me gozo, y me gozaré aún, dice Pablo, porque el reino de Dios está avanzado. Quiero que sepáis, hermano, les dicen los filipenses, que las cosas que me han acontecido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Así que, estoy contento, estoy contento, estoy gozoso, gozaos vosotros, otra vez os digo, regocijaos. Amor fuerte, una persona gozosa. ¿Por qué? Porque el Señor no es un hombre pequeño. El Señor ha vencido, y cuando tú dices, ¿a dónde vas? El Señor te responde, tendré la gloria. Hermanos, el 8 de octubre de 1732, Juan Leonardo Dober y David Nitschman, dos jóvenes, zarparon, tomaron un barco para ir a un lugar desconocido para ellos. Acababan de hacer un negocio muy importante. Aun siendo tan jóvenes, habían hecho una venta muy, muy, muy colosal. En realidad, ellos se habían vendido a sí mismos, como esclavos. Porque habían salido de un lugar donde solamente había esclavos, unas plantaciones, y el Evangelio no había entrado a ese lugar. Y no había manera de predicar el Evangelio a esos esclavos. Así que el 8 de octubre de 1732, ellos se vendieron como esclavos, con la condición de ser llevados a esos campos. Y mientras el barco zarpaba, ellos ya se habían despedido de los suyos, para no verlos jamás. Mientras el barco zarpaba, los dos jóvenes gritaron desde el barco, desde la cubierta del barco, un grito que se convirtió en el grito de guerra de las misiones moradas. Este fue el grito que gritaron. El cordero que fue inmolado es digno de recibir la recompensa de su sufrimiento. El cordero que fue inmolado es digno de recibir la recompensa de su sufrimiento. ¿Qué clase de locura se puede apoderar de una persona para venderse a sí misma como esclavo, para llevar el Evangelio a personas que no han conocido jamás y que no lo están esperando? Hermanos, ese es un celo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, cuando Cristo es lo primero en nuestra actividad. La esposa clama, ven amado, pero no quiero que vengas para seguir, no, no, quiero que vengas y tomes la recompensa de tu sufrimiento. Quiero que vengas y comas. Hemos dicho en primer lugar que tu Iglesia del Señor está llena de flores, está llena de frutos, está llena de aromas, está llena de colores, porque Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual, pero ahora Iglesia ensánchate y dile, ven Señor y toma lo que es tuyo. Tú lo sembraste, tú lo disfrutas, tú lo sembraste y tú lo disfrutas. Quiero ser para tu deleite, no a mí y no a nosotros, Señor, a tu nombre la gloria, no mis sueños personales, sino tu reino, no el aplauso para mí, no mis proyectos, no mis sueños, Señor, sino tu reino. Venga, tu reino, hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre. Venga, tu reino, hágase tu voluntad. Y luego, mi pan, mi perdón y mi protección. Pero primero, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Que listo sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? De repente los que están observando esa escena, la esposa clama, venga mi amado a su huerto, reconociendo que ella es huerto. Y el amado dice, yo he venido a mi huerto y me he hartado, me he saciado, me he deleitado, he comido mi vino, he comido mi... Pero ahora hay un coro de personas que están viendo la escena de los enamorados y les hablan a ellos y que les dicen, comido amados, comido amigos, saciaos. ¿Quién come? ¿No era la esposa que comía? Sin embargo, los que están viendo la escena, ¿qué ven? ¿Quién come? Los dos comen. Los dos. ¿Por qué, hermano? Porque no solo la iglesia es huerto, es que el Señor es el huerto de los muertos. Y tú te prestas a dar y a saciar y a deleitar al Señor. Y de repente viene el Señor a tomar y te llena. Viene el Señor a comer y el que te ata es tú. Amén. Porque se produce la danza enamorada de dos huertos. Y Él está más lleno de su plenitud. Tomamos todo. Gracia sobre gracia sobre gracia. A la iglesia le llueve sobre mojado. Gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia. Cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios, cuando la congregación se ensancha y dice, Señor, Tú tienes derecho de tomar y de delitarte en nosotros. Ven y hártate, sáciate, deleítate. Sabe, viene el Señor y entonces revienta ya. Porque no puede más. Porque el Señor se sacia y se deleita llenándote más y más y más. Y entonces vuelves a levantarte y decir, Señor, me has dado más cosas. Ven y toma lo que es tuyo, que sea para tu alegría. Ten la gloria. Viene de nuevo el Señor y más te ensancha y más te da. Esa es la dinámica. Y entonces los que están viendo los ángeles en el cielo, yo creo que cantan este coro. Comed, amigos. Seguid comiendo. Amados. Deleitados el uno en el otro. Esto es un espectáculo. Amén. 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 Y termino. A veces, por experiencias que tenemos, sabemos que Dios nos sabe bendecir. De hecho, si tú eres hijo o hija de Dios, tú eres una persona muy bendecida. Es que no se puede bendecir más. Todo es huerto. Lo que pasa es que por heridas, por pecados, por situaciones, a veces ese perfume que Dios ha puesto en esa flor está encapsulado, está prisionero. La flor está ahí, el perfume está ahí, pero cualquiera pasa al lado de él y no lo huele. Está prisionero, está encapsulado en la flor. Pero la esposa quiere que cuando su esposo venga al huerto, el huerto esté pletórico de aromas. La esposa quiere que cuando su esposo entre al huerto, haya una explosión de fragancia. ¿Qué hace? Llama a los vientos. Así el persona es protesto. Levántate, Aquilón. Y ven, austro, soplar mi huerto. Y despréndanse los aromas. La esposa sabe que el perfume que está encerrado en la flor, si el viento viene y danza entre los árboles, y remueve las flores, arrancará el perfume y lo liberará de su encierro. Y el jardín entero se llenará de fragancia. La esposa dice, ve el esposo, pero antes le dice, ve el austro, ve el Aquilón y soplar en mi huerto. Soplar en mi huerto y que se desprendan los aromas. Iglesia del Señor, hay aromas porque hay flores, hay flores porque Dios las puso. Pero veces el enemigo, circunstancias, pecado personal, hacen que nuestras vidas no despidan la fragancia que deberían estar despidiendo. Y tú quieres, y yo quiero que el Señor se acerque y se deleite. Él hace droga, él sabe el olor que tiene esa planta. Amén. Y él quiere olerla. Amén. Aquilón es el viento del norte, agresivo, frío, incómodo, rudo. Austro es el viento del sur, suave, delicado, tibio, cálido, amable. Y yo quiero decir, ¿qué prefiero? Austro. Yo me pido austro. Prefiero el viento del sur, el viento del norte no me gusta. Cala, cala de un hueso. Pero sabes que la esposa dice, que venga el que sea, el que sea. Pero que remueva y saque al perfume de su encierro. seguramente la esposa también prefiere a usted pero está en un momento donde queda lo mismo que lo que quiere es que se llene el jardín de fragancia y te digo una cosa aquí yo veo aplicándolo más aplicándolo a la relación con Cristo en la iglesia el viento el soplo del omnipotente como lo llamó Liu en el libro de Jorge el soplo del omnipotente es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a veces viene como el viento del norte te despeina te deja como decía un despelucado como decía mi hijo cuando era chico te arrincona te hace violencia, es agresivo el Espíritu Santo te confronta te convence de pecado, te pone del revés y a veces a veces incómodo uno a veces tiembla pero es la obra del Espíritu a veces es así como Natán con David tú eres ese hombre a veces el Espíritu Santo viene de forma apacible y te abraza y te besa y como vino como vino con elías el señor viene el señor y que hace le prepara un pan y un agua y lo deja durmiendo increíble que trato del señor tú come y sigue durmiendo lo borra que delicado el señor o como hace con Pedro le prepara un desayuno al traidor al que lo había negado no le echa la bronca ni lo pone mirando para la pared le prepara un desayuno al amanecer a veces el Espíritu Santo viene con un viento fuerte confrontando dando la vuelta a las cosas y a veces viene como un silbo apacible pero sabes que hermano la iglesia del señor quiere que el esposo venga y huela el aroma de las flores que el mismo sembró y ahora estamos en el punto hermano donde nosotros no nos vamos a permitir el lujo de decirle a Dios como tiene que hacer las cosas que venga con viento del norte que venga con viento del sur que venga con piedad del mundo que venga el espíritu del señor el día dijo el día en la cueva dice que hubo un terremoto y yo creo que el día dijo el señor pero que van a estar en el terremoto han estado en lugares así se va y tu alma se queda igual pero luego hubiera un fuego claro el día el profeta del fuego el día bueno varias veces Dios lo usa haciendo descender el fuego del cielo no solo cuando cuando desafió a los profetas de Baal sino también con los enviados del rey en dos o tres ocasiones el fuego descendió así que yo creo que el día del fuego dice el señor pero que hubo no estaba en el fuego y tampoco que hubo estaba en el viento recio que quebraba las piedras pero luego hubo un sirvo apacible y el señor estaba en el sirvo sabe una cosa hermano ni queremos viento ni queremos fuego ni queremos terremoto ni queremos sirvo apacible queremos al señor si el quiere venir con terremoto el mismo si el quiere venir con fuego si el quiere venir con viento recio es el señor pero queremos al señor queremos al señor señor sopla sobre tu huerto somos un huerto así que hermano estoy terminando enciérrate o date un paseo por la playa o aléjate del ruido levántate un poco más temprano o quédate un poquito más tarde y le dice al señor explícame la palabra explícame quien soy yo explícame la cruz explícame tu amor eterno explícame la elección explícame la salvación háblame enséñame tus virtudes exhibete señor súbete a la plataforma y exhibete exhibete que yo te vea señor quiero entender para eso abre la palabra abre la palabra y quédate allí en oración con la palabra porque esa es la primera necesidad pero luego luego cuando Dios vaya poniendo dando entendimiento señor ven y deleítate ven y toma lo que es tuyo ven tu gloria señor mata toda ambición egoísta mata todo deseo que sea nacido en mi corazón egocéntrico señor a ti la gloria tu nombre tu nombre tu voluntad y señor lléname de tu espíritu sopla una y otra vez como tú quieras lo que tú quieras pero tú tu presencia y que se desprenda que haya una explosión de esta gracia para que tú no solo tenga la gloria en ti tengas el deleite vengas a tu huerto comas de tu dulce de la dulce tuya y te deleite en tu obra en la obra de ti iglesia del señor que seamos así que seamos así vamos a padre gracias por tu palabra señor señor si hay vida tú sabes si nuestras vidas no están dando el aroma el perfume que tú sabes que deberían dar tú eres padre y tú nos has dicho que no nos vas a dar una piedra si te pedimos padre señor pedimos ese soplo de tu espíritu santo sobre nuestra vida soplo de tu espíritu santo en este lugar en nuestros corazones en la intimidad de nuestros corazones el soplo de tu espíritu santo en nuestros hogares señor oh Dios mío no para que nosotros señor no sé para que seamos conocidos no nos va de tu abuela señor para que tú te deites señor para que tú señor lo disfrutes señor para que tú tengas la recompensa de tu sufrimiento gracias por mí señor en el nombre de Dios amén amén el señor los bendiga el nombre amén amén